¿Cuál de los siguientes sucesos tiene una probabilidad de ocurrir inferior a 0,5? La alternativa A nos dice que salga sello al lanzar una moneda y la probabilidad de que salga sello es 1, porque hay un sello en la moneda y 2, porque hay dos posibilidades en total, cara o sello entonces esta probabilidad es 0,5, así que no es inferior así que la A no nos sirve la B dice obtener un número primo al lanzar un dado de 6 caras entonces en total tenemos 6 posibilidades en el dado y los números primos dentro del 1 al 6 son el 2, el 3 y el 5 entonces tenemos 3 probabilidades sobre 6 y eso también nos da 0,5 así que la B tampoco es la C nos dice extraer al lanzar una bola roja de una bolsa que contiene 5 bolas rojas y 5 bolas negras entonces en total ¿cuántas bolas hay? hay 10 bolas y ¿cuántas bolas rojas hay? hay 5 bolas rojas entonces la probabilidad sería 5 de 10 y de nuevo nos da 0,5 así que no nos sirve la D dice obtener un número mayor a 2 al lanzar un dado de 6 lados entonces en el dado de nuevo tenemos 6 en total y un número mayor a 2 sería el 3, el 4 o el 5 o sea tenemos 3 posibilidades 3 de 6 y la probabilidad nuevamente es de 0,5 por descarte sería la E pero veamos por qué es dice extraer al lanzar una ficha blanca de una caja que contiene 2 fichas blancas y 6 fichas azules entonces tenemos en total 8 fichas y la probabilidad de que sea blanca es 2 sobre 8 porque hay 2 fichas blancas en un total de 8 y eso nos da un cuarto o sea 0,25 y eso es menor a 0,5 entonces la respuesta correcta es la E